Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Con muchísimo frío, ¿verdad? Una sensación térmica, desde luego, de menos 20 grados, incluso la que vamos a tener en las próximas horas en la capital Navarra y en buena parte de la comunidad foral. ¿Cómo estamos afrontando realmente el temporal de lluvia, viento, sobre todo en la ribera de nieve y hielo? Será una de las preguntas que vamos a formular al director de la Agencia Navarra de Emergencias, el Adiós Peleta, con quien vamos a charlar en breves instantes. También nuestro foco informativo nos llevará a la ribera y nuestro equipo, nuestra compañera Mercha Añón, nos va a contar realmente cómo está azotando el cierzo con 90 kilómetros por hora, vientos intensos en el sur de Navarra. Nos contará cómo han ido pasando esta mañana. Además, hoy vamos a hablar de cine con el crítico de cine Fermín Martínez. Y también tendremos un apartado dedicado a la psicología. Hoy, Leonardo Rezano, también es escritor y terapeuta, nos va a hablar de cómo podemos ganar confianza en nosotros mismos. Tendremos la oportunidad de conocer a un joven compositor, muy joven. Roberto Arza estará con nosotros. Ya verán ustedes cómo trabaja, cómo compone al piano. Y también vamos a hablar de la realidad y de la realidad virtual que proponen las redes sociales, con tres periodistas especialistas en nuevas tecnologías. Les invito a que nos acompañen en esta fría tarde de invierno.